Mi amor Yo estoy en mi casa Y yo hago lo que se me pegue Mi regalada gana Si yo quiero estar así en branela No estoy porque esta es Mi casa Tranquila que la esposa mía no está aquí No te preocupes por absolutamente nada La esposa mía está en el trabajo y llega a las 4 de la tarde Así que no te preocupes Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La mochila, la mochila La mochila Ay, ay, primita Claro que no está ahí metiendo a su maridito Minda, ella trabaja Vamos ahí, papá Hey Ven, muévete Tranquila Comiéndome las primitas Y las otras primitas Tranquila La mochila Tú sabes que no puede faltar Porque nosotros vinimos Voy a hacer A estudiar A hacer una tabela Dale para acá A mi teleposa mía Y la otra poco Mi amor Adelando, corre, corre, corre Eh, mira Buena La lengua española Bueno, mi amor Yo no sabía que mi prima Tú no me dijiste que tú viniste para acá, mi amor Ah, sí Lo que pasa fue que ella necesitaba una ayuda Un asunto a la universidad Y tú sabes que le están dando los últimos examen Porque yo voy a hacer la tesis Y ya va a presentar la tesis Entonces yo me dijo que la ayude Entonces no está de más que yo la ayude Porque tu prima Y tú sabes que yo lo que quiero es que tu familia progrese Tú sabes que yo quiero lo mejor para ti Y tu familia También Entonces mira Eh, tiene que tener cuidado con eso Mira, yo necesito hablar contigo ¿Y ustedes no pueden hablar en otro momento? No, mi amor Ahora necesitamos hablar Nosotros necesitamos hacer la tarea ahora Y yo necesito hablar en la tesis Y tú no deberías estar en el trabajo a esta hora Sí, mi amor Pero decidí salir más temprano Porque tengo algo importante que hablar contigo ¿Y qué tú hacías así de esa botonada? Tenía calor Tú sabes la jipeta El aire se dañó Y me gusta así porque tengo calor ¿Tú te asegura? Sí, mi amor, yo estoy bastante segura Luego me voy a la paración de la tarea Ok, pero Mira, eh No te preocupes Yo en cualquier momento yo voy a ir de ayuda Gracias Amor, eso es muy bien Nada te voy a decir ¿Qué sí? Esa primita mía no le tenga confianza Porque esa primita mía, mi amor Le coqueté el mario a mami ¿Tú entiendes? Sí, mi amor Mariela no es así Mariela no es así Según tú, ella no es así Pero no le tengo confianza Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que tengo confianza con ella y punto Y no te quiero volver a encontrar a sola con ella Yo creo que tú estás mal interpretando la cosa No estoy mal interpretando nada Te estás mal interpretando Porque veo que llega de una manera ¿Cómo tú me vas a tener confianza? Con tu prima Sí, mi amor Tu prima es tu sangre ¿Cómo tú crees que yo sea capaz De involucrarme con tu familia? Cuando yo a ti te amo Yo quiero lo mejor para ti Imagínate tú Imagínate tú ¿Cuándo tú crees que yo voy a ir a la casa de ella? Así tan sexy ¿Pero qué es sexy? Ella está en una ropa normal Cualquiera normal Aquí Aquí la que está mal vestida Eres tú Porque tú no puedes llegarme Del trabajo Tan de repente Cuando tú en este momento Deberías irte en el trabajo Y estás totalmente Desabrochada Te estoy diciendo No, 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 no No me voy a decir Yo necesito que tú me expliques ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De que tú tienes que estar así Te estoy diciendo Que el aire de la jipeta Se dañó Y venía rápido Y tenía demasiada carga Se dañó ¿O no será que tú tienes Algún hombre por ahí escondido? No, mi amor A mí no me quiera venir a caminar ¡Sal! Donde quiera que estés ¡Sal! Que yo sé que tú lo tienes que tener aquí Porque tú no vas Tú no vas a venir a presentarte así Eh, eh, eh Todo desabrochada Yo ni nada te voy a decir Mira O será de que para O será O será para darme una sorpresa De que era mi Que tú me querías darme una sorpresa Porque Claro, mi amor Oye, déjame decirte Déjame decirte Yo no sé que tú Con mi prima sola Donde mi prima está Sígueme la lleno Dígué Quitándome la ropa Dígué para darte una sorpresita Imagínate tú A ti no se te puede darme una sorpresa Yo creo que aquí La que está hablando mentira eres tú No, mi amor La que está hablando mentira eres tú Porque tú me estás cambiando el tema Porque yo llegué así Te dije que no te quiero volver a recomejar Cuando tú llegaste aquí ¿Qué tú me encontraste haciendo? Yo no sé, mi amor Y por qué tú estás así ¡Ja, ja, ja! Mi amor! Por la misma razón De que yo también Tengo calor Y yo también Todas las ventanas de aquí Están abiertas Yo estoy en mi casa Y yo hago lo que se me pegue Mi regalada gana Si yo quiero estar así En Branella Lo estoy Porque esta es Mi casa ¿Sabes qué es lo peor de todo? Sí ¿Qué quiero peor de todo ahora? Que yo quería ser detallista contigo Yo quería cenar contigo Yo quería tener Una noche romántica contigo Pero ya Tú lo arruinaste todo Una noche romántica Mira Eso es lo que ustedes Eso es lo que no me gusta de las mujeres Que ustedes siempre quieren meter La pata de jabón en el zancocho Pensar Donde otras personas No piensan Hiciste toda una mierda ¡Psss! ¡María! ¡María! Si no se me hubiese quedado Con la prima de ella Que que las cosas Estaban totalmente mejor Te la voy a llamar Para que venga Te la voy a llamar Voy a llamar a la amiga mía Porque Ese huevo que puso Que lo que es mi loca Sorpresa Que tú pensabas Que yo iba a estar Cenando A esta hora Mira que por ese tipo Yo lo encontré aquí Con la prima mía Y ella mi amor En faldita Y una blusita Enseñando toda la barriga Y él Y tú sabes que yo Me desabotoné el vestido Porque tú sabes que el aire Se dañó Que la jipeta Mi amor Él me quería hacer un show Él me quería como cambiar el tema Y tú sabes que esa Esa primita mía Mira Es una diablona Que se anda comiendo Todo lo que se le mete en la calle No mi amor Está bien Yo voy para allá ahora Tato Tato yo voy para allá un rato Entonces Hablámoslo ya entonces Mi amor Mi amor Hazme el favor Fernando Pero me siento bien Mi amor Perdóname Mira Una pregunta Una pregunta ¿A quién tú le compraste eso? A ti mi amor Porque para quién más Yo lo voy a comprar Fue a ti que yo te lo compré Mi amor Por favor Perdóname Mira Yo no me siento bien ¿Verdad? Con eso Tú tienes una cena preparada Mi amor Y tú lo arruinaste Sí Pero Todavía hay tiempo No hay tiempo para nada Para hacer una cena Y tengamos una cena Totalmente romántica Tú y yo No hay tiempo para nada Nada romántico Mi amor Tú todo Perdóname mi amor Perdóname Tú te lo dañas Mi loco Hagámonos Y olvidémonos De lo que pasó Hace un momento Y vamos Y vamos Y Mira Lo que me quieres hacer Llamar a Daniela Que venga Porque ella se va A llamar a Daniela Déjame llamar a Daniela Seguro él tiene pensado De que yo me voy a ir A ver la pan de la pirámide Pero hoy le va a salir Tiro por la culata Porque Seguramente Él se va a ir a buscar A la pirámide La mía Váganse Sumar Y aquello A comer pipián Van ellos Y van a comer pipián Cuando ellos se den cuenta De que yo sea Me voy a esconder Para que ellos vean Qué loca Aló Dime Marguera ¿Dónde tú estás? No, no, no No, no No, no Siga acá Espérame ahí Espérame ahí No, no, no Yo voy para allá A buscarte Sí Ella se fue Ahora quedamos Solo tú y yo Sí, sí Espérame Que yo voy por ti ahora Está bien, está bien Ok